Para hallar el mínimo común múltiplo, primero colocamos los números que están dentro del paréntesis por acá. Justo así, y ahora nos preguntamos, ¿alguno de estos números se podrá dividir de forma exacta entre 2? Sí, ¿verdad? El 18. Se puede entre 2 porque termina en cifra par, así que entre 2. Como 15 entre 2 no es exacto, baja nomás. 18 entre 2, 9. Ahora, ninguno de estos ya se puede dividir exacto entre 2, por eso ahora vemos si es que se puede entre 3. Y sí, ¿verdad? Entre 3. 15 entre 3, 5. 9 entre 3, 3. Acá todavía hay uno que se puede entre 3, él, así que entre 3. 5 entre 3 no es exacto, así que baja igual. 3 entre 3, 1. Como ya ninguno de estos se puede entre 3, ahora nos fijamos con el 5. Y sí, él se puede, así que entre 5. 5 entre 5, 1. Y este 1, los unos solamente bajan. Y siempre que al final quedan puros unos, ahí termina. Así que el mínimo común múltiplo se haya multiplicando lo que están por acá. 2 por 3, 6. 6 por 3, 18. Y 18 multiplicado por 5 da 90. 90 es el resultado. No olvides que la respuesta también se puede expresar de otra forma. Como acá aparecen solamente 2, 3 y 5. Acá los copiamos una sola vez cada uno. Y como el 2 aparece una sola vez acá, exponente 1. Pero cuando es exponente 1 no hace falta colocar el 3 dos veces, el 5 también una sola vez que está ahí, ¿verdad? Así también se puede escribir la respuesta. Es otra forma. Y listo. Respuesta 90. ¡Gracias! ¡Gracias!